¿Qué pasa con Teodora? Teodora cuenta que ella tenía una familia con Persi, todo marchaba bien, pero un día pues Teodora se enteró de que Persi le estaba engañando con otra mujer, con una mujer llamada Lisette, con quien hoy está casado y tiene un hijo. Eso es lo que cuenta Teodora. Ella evidentemente quedó pues con el corazón destruido, pero el amor por su hija finalmente hizo que ella salga adelante y se fuera con su hija a vivir a un cuarto alquilado. Teodora nunca impidió que su hija pueda ver al padre, a quien por cierto denunció por alimentos, pues según Teodora, él le pasaba dinero cuando le daba la reverenda gana. Un día la hija de Teodora le pidió pasar año nuevo con su papá. Ella aceptó, pero jamás imaginó que el suboficial de tercera de la policía no la regresaría. Teodora, como cualquier mamá, estaba desesperada por su hija y cada vez que intentaba verla, pues la esposa de Persi, la familia de la esposa de Persi, la insultaban, le impedían que la vea. Pero antes de contarles el final de esta historia, yo quiero que terminen de ver cuando Teodora se encuentra cara a cara con Lisette, la mujer con quien Persi se casó, según Teodora, la amante que destruyó su familia. Yo no entiendo, yo no entiendo, mira, me llamas como si vengo a hacer escándalo y te pones así después de haberme agredido. ¿Después de qué? Agredido verbalmente. Ven, ma, ven, tranquila. Ahí recién salen ustedes. Sí, por lo menos no salen. Yo no sé por cuál es el problema de ustedes, de verdad. Yo no sé, ¿qué siente? Enseñe a la familia. Buenos días. ¿Violencia? ¿Violencia? Sí, violencia familia. La señora puso una renuncia por violencia. Sí. Eso ha sido una explicación. Maltate, ya, yo voy a hablar. Mira, entonces, yo simplemente vengo a hablar con ella, vengo a dejar su desayuno. Yo no sé bien hacer escándalo, a tocar, pero ellos sin embargo gritan. Yo le digo... Enséñale, 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 para que vean si estoy gritando. ¿Pero qué es? Yo no tengo nada contigo. Usted ya ha sentado denuncia. Claro, ya ha sentado denuncia por agresión. Por agresión. ¿Qué cosa? Yo sola he venido. ¿Por qué? Entonces si no tienes nada que ver, no te metas, pues. Yo no sé por qué te metes. Mira, pero ustedes cómo me están tratando, pues. ¿Cómo que sinvergüenza? Mi hija que se vaya adentro, por favor. Que se vaya adentro porque a ella le exponen de todo esto. ¿Pero por qué? Yo ni siquiera me dejan ver. Yo no sé por qué me llaman sinvergüenza. ¿Pero cómo será de mentirosa esta mujer, Lizeth Seancas, la actual esposa de Percy, a quien Teodora acusa de haber sido la amante cuando ella, el policía, Percy, niño Romero, y la hija de ambos tenían una familia? ¿Cómo será de mentirosa que le dice al policía de la comisaría al que ella, por supuesto, ha llamado? Porque según dice, Teodora estaba haciendo escándalo. Repito. ¿Cómo será ella de mentirosa que dice que Teodora en realidad está buscando a su esposo Percy? Y está llamando a Percy como diciendo, pues, que ese es un lío amoroso, un lío de celos. Cuando en ningún momento Teodora mencionaba al padre de su hija, sino más bien en todo momento, como ustedes ya han visto, ella insulta. Y lo único que ruega y que pide es que estas mentirosas le permitan ver a su hija. Pero escuchen lo que dice esta mujer, escuchen. Se le ha pedido que la señora no venga, ¿ya? Viene, me golpea mi puerta hasta cansarse, toca el timbre, vuelve a golpear, que quiere hablar con Percy, que quiere hablar con tu papá. Esto vamos a ver en el juicio. ¿Qué pasa si ella sale? Si su hija ya sale, ¿qué tiene que ver con mi esposa? Ella que busca, que salga el otro. Pero ¿cómo? Me sale detrás de la puerta. Yo simplemente quiero abrazarla. Ella está defendiendo psicológicamente 12 años. 11 años tiene mija. Entonces, nadie, nadie le prohíbe nada a la niña. Nadie le prohíbe, Dios mío. Nadie sabe el paradigma. ¿Tú crees que voy a hacer problemas si me dejan ver a mi hija? Sí, señor policía, yo quiero que la señora deje de venir. Mire, yo le he denunciado ya, porque se ha parado en la esquina a decir que yo soy una... Yo, 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 dime, 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 yo he insultado eso. Dime, pues, dime, estamos hablando de que, de, de, ¿está bien? Pero yo te he insultado así, dime, yo te he insultado así. Dime, yo te he insultado, pero yo te he insultado, dime, pues, yo te he insultado. No, 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 señora, por favor, señora, yo no sé por qué ustedes dicen eso. Pero, ¿por qué hacen problema entonces? ¿Por qué hacen problema ustedes? Yo no le molesto. Yo no le molesto. Yo no le molesto. Yo no le molesto, señora, a ninguna de ustedes. A ninguna de ustedes le molesto, señora. No, no, toda, Dios mío, señor, todos los días. Todos los días. Yo no sé por qué ustedes se meten, de verdad. Tú y tú, usted, señora, festivo, tú me has... No, 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 qué cosa agradece. Porque le da de comer a tu hija. Pero, ¿qué cosa? ¿Por qué la traen acá? Yo he querido que ella venga acá. Mira, no, 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 no. Mi hija estaba bien atendida en mi casa. La han traído acá sin mi consentimiento, ¿ya? Por eso yo vengo a él así, porque me han traído sin mi consentimiento, ¿ya? ¿Cómo no voy a venir? ¿Cómo no voy a venir con mi hija? Acá nadie de ellos es su familia de mi hija. Su papá la traído sin mi consentimiento. Por eso yo vengo. Por eso yo vengo. ¿Cómo crees? Ni siquiera me dejan verla. Ese es el problema acá. ¿Qué cosa? No, no, no. Ese juicio recién me he enterado cuando él se le ha traído acá sin mi consentimiento. Exacto. Tú no sabes que él solamente habla de su conveniencia. Tú no sabes. Tú como madre, exactamente. Tú como madre, por eso vengo. Tú como madre debes de ponerte la mano en el pecho y decir, ¿sabes qué? Dale a tu mamá. Dale a tu mamá. ¿Y punto? ¿Por qué está ese problema? Tú como madre, tú como madre, exactamente. Tú mismo lo estás diciendo. No, cállate tú que no tengo nada que ver contigo. Cállate tú que no tengo nada que ver. Por favor, cállate, ¿ya? Tú no tienes nada que ver. Insultarme, ¿qué cosa? Cállate, por favor, ¿ya? Cállate. Ya me tienes cansada, ya. Tú como madre, ponerte la mano en el pecho y decir... Tú como madre, tú como madre, tú como madre, tú como mujer no debías insultarme. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Ustedes son de esas bocas sueltas, ¿ya? Yo no estoy acostumbrada a hablar ese tipo de palabras.